¡Hola a todos! Hola a todos. ¿Será que alguien esté oyendo? Ah, bueno, eso no importa. Lo importante es que Rubén Coss es una voz profesional que usted busca. Pues mírale. Échame un grito. Samsung. Panasonic. Nada funciona mejor. Gatorade. Zeta. Roca Ampo. Oxígeno. Lo mejor de los ochentas. CPN Radio. Credit Scosha. Emplazada en medio de las nubes, la ciudad de Machu Picchu permaneció escondida hasta entrado el siglo XX. Descubierta casi por casualidad, hoy nos devela algunos de los misterios de una cultura que aún oculta sus más profundos secretos. Machu Picchu es uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Y es considerado como el mayor símbolo de esplendor del Imperio Inca. Imagina que el océano de la Tierra es un gran cofre de riquezas. Hago una lista de los tesoros del océano. ¿Cómo podemos proteger los tesoros para las futuras generaciones? Esperamos que haya disfrutado de este viaje de Discovery en la escuela. Algunos veces hembras atraen a sus potenciales parejas a través de la orina que contienen infiromonas, que son detectados por los machos que están listos para aparearse. Rubén Cos. ¡Oh, yes! Hola, les saluda Rubén Cos. Si escucharon mi trabajo, no dudes en contactarte conmigo al 962-960-241 o 997431581.